Bueno, pues seguimos viendo cuál es la configuración. Como decía, cualquier proceso de cálculo de ruta va a iniciarse siempre indicando el código IKO del aeropuerto en el que vamos a despegar. En este caso nuestra ruta va a ir desde el aeropuerto Boeing de Seattle hasta Washington Dules en Washington. Así que ponemos Kilo Bravo Foxtor India y como vemos aquí aparece el aeropuerto y nos carga automáticamente una carta, la carta del aeropuerto. Lamento que os hagáis ilusiones porque esta información no se descarga de ningún sitio y no incluye todas las cartas. La tenemos que introducir a mano. Para que aparezca el diagrama, bueno en este caso solamente es el diagrama del aeropuerto, pero se mostraría si el PDF incluye varias páginas. También aparecerían aquí y también podríamos, bueno con las herramientas estándar de Acrobat Reader, podríamos ir ampliando o disminuyendo para ver todas las páginas del que estuviera compuesta la carta. Para agregar las imágenes tenemos dos opciones. Una es pinchar en el botón App Chart y aquí simplemente elegiríamos el documento. Esto como veis tiene que ser un PDF. Hay dos requisitos para esos PDF. Bueno el primero que sea un archivo PDF y el segundo es que solo puede ser uno. De tal forma que si nuestro aeropuerto como digo incluye varias páginas tenemos que utilizar alguna herramienta que combine todas esas imágenes en un solo PDF. Bueno no viene exactamente al caso pero yo utilizo una herramienta que era FindPrint. Bueno que es una herramienta fantástica si queréis generar PDF Factory. Nunca me acuerdo de cuál de los dos son tan parecidos que siempre los confundo. A ver me parece que era... Para editar me parece que era... Bueno podéis utilizar cualquiera de los dos realmente. Con lo cual si enviáis por ejemplo... Es una impresora virtual que podéis enviar varios archivos a imprimir y luego seleccionas y combinas y puedes decidir si quieres mezclar todos esos... Todos esos archivos que han mandado impresión en un único documento y luego nunca recuerdo cuál es de los dos. Creo que era FindPrint el que luego puedes incluso borrar partes de esos documentos y demás. Es una herramienta de pago como veis son 50 dólares pero se puede utilizar de forma gratuita a cambio de que incluya debajo una marca de agua. Creo que por tiempo indefinido. No recuerdo porque yo finalmente sí que me interesaba por otro motivo. Finalmente sí que lo compré y lo tengo registrado. Entonces no sabría deciros exactamente. Bien. Bueno pues como decía podemos agregarlo pinchando en el botón Add Charts o simplemente hay otra opción también muy sencilla que consistiría en entrar en el directorio donde tengamos instalado Concord Performance System y luego hay una carpeta llamada Images y aquí donde como veis aparecen los PDF que tendríamos disponible para los diversos aeropuertos. Yo realmente esta opción no la uso porque utilizo cartas de navegación de Navigraph y entonces cuando quiero consultar algo entro en Navigraph y lo veo directamente ahí. Pero bueno si a vosotros os interesa lo podemos ver aquí. La lógica de Concord Performance System va siempre de izquierda a derecha tanto arriba como por abajo. Estamos en la primera pestaña que es Flight, Vuelo y como digo aquí iremos de izquierda a derecha. Cuando hayamos llegado al último punto que sería Payload, Carga, iríamos a la siguiente pestaña que sería Fuel and Balance. Entonces el siguiente punto será Route, añadir una ruta. El botón Load solamente podremos usarlo cuando ya hayamos preparado la ruta. La ruta es para el Concord X, utiliza el INS de SimuFly y necesitan las rutas para poder usarlas en un formato muy específico. Por lo cual cualquier ruta generada en un plan de vuelo para Flight Simulator, en este caso Flight Simulator DF, habría que convertirla y añadirla a la base de datos que tiene Concord Performance System. Si le pinchamos aquí en Load, fijaos como ya se ha filtrado de forma automática y puesto que el aeropuerto de origen es el Boeing de Seattle, ya automáticamente nos filtra y únicamente muestra las rutas con ese aeropuerto bien en destino, bien en llegada. Lo cual por cierto me recuerda que para que esto funcione tengo que borrarlo, no pone abrir la ruta original. Bueno, ahora después lo borraré para que no haya problemas. A ver, lo voy a hacer ya. A ver aquí si tenemos... Vamos a borrar estas... Bien, esto lo estoy haciendo por cierto, ya que lo estoy haciendo lo explico. Porque si ya tenemos la ruta generada, si volvemos a generarla otra vez, que es lo que yo voy a hacer, luego no cargará correctamente porque habrá conflicto entre esas dos rutas. Y también tenía que borrarlo de la carpeta de documentos de Flight Simulator. Justo esa etapa, las demás no, pero esa etapa para que veáis el ejemplo. Sí, era la etapa 24, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente esta es. Pues así que la vamos a borrar para que no haya conflicto. Ahora, si intento cargarla, veis como solamente aparecería una, que sería la etapa anterior, que es la que acaba en Seattle. Bien, entonces, para agregar la ruta, lo que vamos a utilizar es el botón Add Route, añadir ruta. Y seleccionamos la ruta que queremos, que tengo aquí otra preparada. Como veis, la ruta original no aparece... Bueno, la numeración la he puesto yo para la vuelta, la vuelta al mundo que he preparado con el Concorde para ir al Andalus, pero las rutas preparadas para Concorde Performance System, todas incluyen una S de Supersónica, para poder distinguir estas rutas, las que están preparadas de las que no, y las que son para el Concorde de las que no. En este caso, como digo, la etapa 24, que está todavía sin formato, sería esta. Vamos a agregarle 24. Y le decimos que esta es la ruta que queremos preparar para el Concorde. Le pinchamos en abrir y de forma completamente automática nos abre esta otra herramienta que no está desarrollada por Pierre Sassant, sino que es otra herramienta desarrollada por Class Bjorg's Fist, como buenamente se diga, perdón. Bueno, aquí tenéis los datos de contacto. Es también una herramienta completamente gratuita, diseñada, como decía, para el carrusel IVA INS de SimuFly, que también, insisto, es gratuito. Estas dos herramientas se complementan. Entonces, Plan Converter se incluye, Pierre lo incluye con Core Performance System. Bien, pinchamos en File, Import, para importar, elegimos nuestra ruta. Lo tengo ordenado, me parece, por fecha, por eso aparece... A ver, que decía que lo tengo ordenado por fecha, por eso probablemente aparece aquí el primero. Pinchamos en abrir y, como vemos, nos cargan todos los puntos de paso de nuestro plan de vuelo que lo teníamos preparado para... Lo teníamos preparado para Flight Simulator, un plan de vuelo normal para Flight Simulator. Pinchamos en File, Export y, muy importante, no podemos cambiar este nombre porque con Core Performance System está preparado para detectar este nombre. Si el nombre es distinto, no funcionará, fallará. Ese es el motivo por el que antes he borrado el resto de archivos, porque si detecta que este ya existe, va a cambiar la numeración automáticamente al 2. Y al tener el 2, como digo, no daría problema. Aquí arriba tenemos que indicar el directorio ADEU de SimuFly. Como yo tengo instalado Flight Simulator en la carpeta, en el disco duro E, en la carpeta, en la ruta FSX, pues a partir de ahí siempre va a ser FIBA ADEU, pero primeramente tenemos que seleccionar, mediante Browse, tenemos que seleccionar el lugar donde tenemos instalado Flight Simulator. Una vez que ya tenemos indicado la ruta de exportación, se guarda y ya no nos la volverá a pedir siempre. Como digo, siempre se guardarán todas las rutas modificadas ahí. Pinchamos en Save, en Guardar. Y esto es muy importante, aquí nos va a indicar cuándo debemos cambiar a la siguiente tarjeta. Como sabéis, este sistema INS admite un máximo de 9 puntos por cada tarjeta. Y para no interrumpir la navegación, siempre en el tramo 6-7, nos va a decir que debemos cambiar. Es decir, en este momento, en este tramo habrá que cambiar a la siguiente tarjeta. Bien, ya hemos exportado, ahora es muy importante que cerremos Plan Converter, porque mientras no lo hagamos, aunque pinchemos aquí en Load, va a seguir sin aparecer el tramo 24, porque es un automatismo, y solo cuando detecta que hemos cerrado Plan Converter, aparecerá disponible. Cerramos, y ahora ya sí, en Load, vemos que ya tenemos la etapa 24 con el prefijo S. Al añadir este prefijo, lo único que ha hecho es renombrar, por lo tanto, aquí ya no tenemos un archivo que empiece por 24, sino solamente el que empieza por S-24. Pinchamos en Abrir, y fijaos, automáticamente carga todo nuestro plan de vuelo. Como decía siempre, el tramo 6-7 es, como veis aquí, el tramo 6-7 es donde tendremos que cargar la siguiente tarjeta, que será la número 2. Y tenemos aquí también un mapa muy bonito, donde aparece toda la ruta. Aquí a la derecha tenemos la tarjeta Fuel Management Sheet. Esa tarjeta no indica nada, es para que si la imprimimos, que podamos ir apuntando en los distintos puntos de paso del vuelo, de nuestra ruta, que el ingeniero de vuelo pueda ir apuntando cuánto combustible nos queda para poder calcular si llegaremos al destino con combustible suficiente. Aquí en el aeropuerto de destino podremos elegir nuestro aeropuerto alternativo. En este caso, de cabeza no me acuerdo, pero lo tengo por aquí. Bueno, esto como digo, es la ruta que tengo preparada para la compañía del Andalus. En cada etapa, pues indico aquí una serie de datos, y uno de ellos sugiero un aeropuerto alternativo. En este caso, Baltimore-Washington, lo copió, y entonces aquí indico en Alternate, en Alternativo, pincho en Pegar, y de forma automática, vaya, pues ahora no carga el aeropuerto. Como os he indicado, me parece, la herramienta está todavía en desarrollo, con lo cual esta versión es la versión definitiva. Yo le voy comunicando a Pierre todos los fallos que voy encontrando, por supuesto, este también se lo comunicaré. Pero bueno, vamos a elegir el aeropuerto de origen. Como veis, este aeropuerto nos calcula una distancia por defecto, en este caso de 50 millas. Bueno, nos indica también el nombre, la longitud, la altitud, etc. Si tuviéramos cartas de navegación para este aeropuerto, pinchando en Sea Chart, aquí aparecería también la carta, al igual que al principio. En Payload, en la carga, vemos como por defecto aparecen los 80 pasajeros que indicamos que habría anteriormente. Y de nuevo, aquí también nos ha marcado el observador y demás tripulación. Si por motivos de reparto de peso, de centro de gravedad, tuviéramos algún problema para el despegue, pinchando en Distribution, podríamos aquí modificar de forma personalizada dónde irían cada uno de los pasajeros en cada tramo, en cada sección del avión. Y en la parte inferior siempre nos va a indicar, a lo largo de toda la herramienta, cuáles son los máximos para cada apartado, para carga adicional, para el número de pasajeros en esa zona, etc. De nuevo, ya hemos pasado de los 10 minutos, así que volvemos a hacer un nuevo corte para la siguiente parte, en la que veremos ya la parte concreta de combustible.